¿Qué es Potasio Río Colorado? En los últimos pocos días en donde el gobernador electo es Cornejo, que ya conocemos su historia con una impronta muy clara en cuanto a lo ambiental, en cuanto al extractivismo. Y para nosotros en la asamblea y en nuestra agrupación pensamos que es en realidad el que dio aquella iniciativa de voltear la ley 7722, modificándola que en las primeras semanas del gobierno de Suárez se intentó hacer y ahí sí podemos tomar como un gran hito el triunfo del pueblo mendocino frente a las formalidades más de tipo político-legislativas, en donde se quiso modificar la ley y el pueblo de Mendoza dijo no, y quedó la ley 7722, que es con mucho esfuerzo la seguimos defendiendo. En este marco se inscribe Potasio Río Colorado. En su comienzo Potasio Río Tinto, que es una empresa minera de origen australiano-británico. Hasta el 2007 se maneja esa empresa de esa forma, acá en Malarue, y del 2007 al 2009 la compra Potasio Río Vale, que es brasilera. Baja el precio del potasio bastante abruptamente, lo cual lleva a que ellos abandonan este proyecto, este emprendimiento, con una secuela de alrededor de 4.000 obreros y trabajadores en la infraestructura de Potasio Río Vale, quedaron afuera, quedaron sin trabajo. Esa es una secuela social realmente importante, y con el significado que tiene el cierre de esta empresa, que en realidad de gran interés para los brasileros, como el potasio es un elemento fertilizante para sus extensiones de soja, que son muy grandes en Brasil. Bueno, Brasil es un subcontinente. Entre otras cosas, aparte de la Amazonía y las barbaridades que se hacen sobre la Amazonía, hay grandes extensiones, muchas veces a costa de esa Amazonía, en la siembra de soja, con este fertilizante que necesita. 2009 cierra esta empresa y aparece últimamente la iniciativa por parte del gobierno de Mendoza y el gerente actual de Potasio Río Colorado, Iñazú, que ha sido funcionario en el gobierno, en la parte ambiental y minería, funcionario con Cornejo y funcionario con Suárez. Abren los pliegos de venta y dos empresas o dos grandes fuerzas de capital, autorizados por la Unión de Bancos Suizos, que son la garantía, porque son los que hicieron la prueba de selección y optaron por la empresa brasilera ARG y Minera Aguilar, sociedad anónima de dos grandes capitales, que son Vila y Manzano. La minera Aguilar tiene una historia anterior, larga, de la época de la minería más clásica, más subterránea, no a cielo abierto en su comienzo, que se extiende en el noroeste, en todo el noroeste y actualmente en Cuyo y hacia el sur, hacia la Patagonia y hacia Chubut. Esta empresa de la minera Aguilar, de José Luis Manzano y de Vila, ha hecho una inversión de mil millones en cinco años, mil millones de dólares en cinco años. Supuestamente, teóricamente, lo que dice el Departamento General de Irrigación, que se utilizarían alrededor de mil metros cúbicos, o sea, mil litros de agua por segundo para su explotación. Dice el Departamento General de Irrigación que, en realidad, no van a ser mil, sino van a ser menos, y da un número muy justo, es decir, justo en el sentido muy concreto, 333 litros en vez de mil. Por su lado, Integra Capital, que es de Manzano, tiene una amplia gama de explotación mineralógica y energética, con petróleo. O sea que acá se suma todo, todo lo que nos dice en su discurso, que ya lo había dicho cuando asumió la primera vez Cornejo y ahora por la segunda vez también, que es un poco el gran proyecto de despegue de Mendoza. Hay una forma que también se está proyectando de cómo exportar el potasio, que se haría en una forma, le llaman bimodal o polimodal, algo así, que es combinar tren, línea férrea con camiones para llevarlo al puerto de Buenos Aires o en la forma que quiera salir. Que eso sería aprovechando la línea férrea de Malarue, Montecomán, San Rafael y Catitas. Entonces, en ese tramo, ese tramo sería en tren. Pero esto tiene que ver también con algo que habla el gobierno, que va a ser el gobierno entrante, del polo industrial de Malarue, que se encuentra entre Patamora y Malarue, y la villa de Malarue. Son 350 kilómetros. Ese polo industrial es totalmente de desarrollo minero. Sumémosle que ha ganado el departamento de Malarue, la intendencia, Celso Jaque. Celso Jaque piensa igual que Ojeda, a quien derrotó en esta instancia municipal. Él es responsable de la venta de tierras de Malarue a los malayos, expresión británica, en algo que está prohibido por la constitución y las leyes nuestras, que es vender o entregar tierras en zonas limítrofes. Entonces dice, tenemos por delante todos estos proyectos. No solo Potasio Río Colorado, no solo Hierro Indio, no solo Cerro Amarillo, sino que tenemos también Portesuelo del Viento. O sea que es todo un combo de entrega total, ¿no es cierto?, donde por supuesto se resiste la pampa con toda razón, con toda razón. Por eso va a presentar, por lo de Potasio Río Colorado, como presentó por Portesuelo del Viento, una demanda al COIRCO, que es el Comité Interjudicional del Río Colorado. Entonces, ahí tenemos todo algo para estudiar, profundizar más y sobre todo luchar ambientalmente, políticamente, socialmente contra todo esto que nos pretende arrasar, porque son todos grandísimos intereses económicos que son extraprovinciales, que son extranacionales también. También, recordemos que Edenor también pertenece a Manzano, junto con Edemsa, o sea que son dueños de la energía eléctrica también. Y los políticos pasan a ser los gerenciadores, los administradores del gran poder económico. Bueno, esto es más o menos el Potasio Río Colorado. Y quería extenderme mínimamente en que Integra Capital de Manzano también tiene proyectos de uranio en la provincia de Chubut. O sea que arrancamos desde todo el noroeste, la sede central de Minera Aguilar está en San Salvador de Jujuy, y esto es una puerta de entrada al litio. Por eso ya se le llama en la jerga monopólica el señor del litio a José Luis Manzano. Entonces, acá va cerrando todo en pro de los grandes intereses económicos y en contra de todos nuestros intereses populares, sociales, culturales, económicos de nuestro campo. Esto es una de las luchas de fines del siglo XX y comienzos de nuestro siglo, que es todo lo que es el extractivismo en forma muy cruda y muy descarnada, porque es arrasar con todos nuestros bienes comunes, donde el agua es el elemento central, digamos, es la materia prima para ellos. Todo esto se hace con agua, con enormes cantidades. No con los problemas que nos quieren hacer verdes por regar un cantero. No, 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 acá no es un cantero. Acá es el fracking. Sumémosle que Cornejo, creo que fue en el 2017 o ya en el 2018, sé que fue en el mes de marzo, manda el decreto 248 del fracking, de autorizar la perforación hidráulica en la zona de Vaca Muerta. Este es un diagnóstico crudo. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Y esto, ayer comentaba con los compañeros de la Asamblea, esto exige una gran resistencia del campo popular y una gran unidad, pero en la acción. No, porque uno puede hablar mucho de la unidad teóricamente, líricamente, no, no, no. Nos va a unir la acción. Y la resistencia se construye. La resistencia se construye desde la defensiva, no la defensiva estratégica, porque la defensiva estratégica es el retroceso permanente. La defensiva siempre es táctica. O sea, es en la coyuntura. Porque si defendemos bien lo que tenemos que defender, nos prepara para la contraofensiva del campo popular, que es lo que necesitamos ya políticamente para abarcar la lucha ambiental, pero también la lucha social. La lucha a favor de los trabajadores, que se nos viene. La lucha a favor de los jubilados, de las mujeres y de los jóvenes. Si no lo hacemos así, van a ganar ellos. Y tenemos que ganar nosotros a la vez. ¡Gracias!